Para que la comunidad se oriente, ¿esta manifestación con qué propósito? Es la segunda que hacemos a nivel nacional, primera que hace el Cesar, ya que en la primera oportunidad que solicitamos al alcalde no fue posible, ya que en ese día se encontraba el presidente de la República acá. Queremos decirle que nosotros somos gente de bien, gente de paz, que ese llamado de esa convocatoria en el Cesar era para caminar como hoy estamos caminando en paz. Entonces, esta quiere decir a usted, a la opinión pública en general, quien es el verdadero usuario de la justicia, que estamos presentándole al gobierno nacional siete puntos, los cuales son viables, son justos, no son descabellados y que requieren una pronta solución. Entre eso, la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, al cual se avaló al fiscal general, se está haciendo a las espaldas y que se está haciendo de manera burocrática. En este caso, se está comenzando de arriba hacia abajo, donde se está nombrando, creando cargos de asesores, de asesores, de asesores, de asesores, que no le dan la solución a la verdadera problemática que tiene la Fiscalía en su interior, que es la de congestión de los despachos. Incluso, cubrir todos los municipios donde sí debe crearse un despacho mínimo local para poder suplir y resolver las necesidades de esa comunidad. Por ejemplo, en el COPEI, en Manaure Cesar, en El Paso, en Astrea, en Tamalameque, en Gamarra, en todos los municipios donde no haya Fiscalía, debe crearse según el mapa judicial y esto no lo ha hecho el Fiscal General de la Nación. Los asesores parece que se olvidan de esta posibilidad, cuando adentro de la justicia, o dentro de, en este caso de la Fiscalía, hay material personal que están capacitados hoy, bajo la Universidad Popular de Cesar, que se han hecho profesionales en el derecho, que están capacitados y con la experiencia de 30 años, que pueden ejercer estos cargos. Hay muchos procesos que están estancados. ¿Hasta cuándo va a ir este paro de actividades? No solamente los procesos, sino las audiencias programadas. Te explico brevemente. Solamente se están recibiendo tutelas que tengan que ver con salud. Con salud. Habia Corpus y aquellas madres que tienen derecho a que se les cancele el título judicial correspondiente a la alimentación o a la alimentación de los hijos, esto se está permitiendo. Igualmente, por parte del organismo de seguridad del Estado, en este caso el CTI, inspección a cadáveres. Le estamos diciendo que solamente no se están realizando diligencias algunas. Que aquellas que se hagan por parte de algún operador judicial, juez, diferente y ajeno al cese de actividades, serán declaradas o nulas, porque así certificará a zonal judicial que estamos en paro si se llegaron a realizar. ¿Respuesta del Gobierno Nacional? La respuesta del Gobierno Nacional, ya ustedes lo apreciaron aquí, es igual a la respuesta del Consejo Superior de la Judicatura. Nos cerró las puertas del Palacio de donde ellos laboran, la Caja Agraria. Ustedes pudieron observar que nos cerraron el portero, la orden fue que cerrara la puerta y así lo hacen en la mesa de negociación. Es totalmente negativa.